Y cuando llegó la noche 234, ella dijo, ¿a qué atenerse sobre la moda nueva de que hablaba el poeta? De modo que repuso, oh rey del siglo, ya que tienes tanto empeño, prométeme que no haremos eso juntos más que una vez. Y si considero, sabe que es para tratar de demostrarte enseguida que es preferible volver a la moda antigua. De todos modos, por mi parte, deseo que me prometas formalmente que nunca me pedirás la repetición de este acto, cuyo perdón pido por anticipado ala el cremente sin límites. Y Seth Budur exclamó, te lo prometo formalmente, y yo también quiero pedir remisión a ala misericordioso cuya bondad carece de límites para que nos haga salir de las tinieblas del error a la luz de la verdadera sabiduría. Después añadió, pero en verdad hay que hacerlo sin remedio, aunque no sea más que una vez para dar la razón al poeta que dice. La gente, oh amigo mío, nos acusa de cosas que nos son desconocidas y dice de nosotros todo lo malo que piensa. Ven, amigo, seamos lo bastante generosos para dar la razón a nuestros enemigos, y ya que sospechan una cosa, hagámosla siquiera una vez. Después nos arrepentiremos, si te parece. Ven, amigo dócil, a trabajar conmigo para dejar en paz la conciencia de nuestros acusadores. Y Seth Budur se levantó velozmente y lo arrastró hacia los anchos colchones tendidos en la alfombra, mientras él trataba de defenderse algo y meneaba la cabeza con aspecto resignado, suspirando. No hay recurso más que en ala, todo ocurre por orden suya. Y como Seth Budur le hostigaba impacientemente para que se diera prisa, se quitó los anchos calzones bombachas, después el calzón de hilo, y se vio derribado de pronto encima de los colchones por el rey que se encendió junto a él y le cogió en brazos. Y le echó las dos piernas alrededor de los muslos, y le dijo, oh, dame la mano, pómela entre los muslos para despertar a este niño y obligarlo a levantarse, porque lleva mucho tiempo dormido. Y camaralzamán, algo cortado, le dijo, no me atrevo. El rey le dijo, voy a ayudarte, y le cogió la mano y se la paseó por entre los muslos. Entonces camaralzamán notó que el contacto con los muslos del rey era muy delicioso, y más dulce que el tocar manteca, y más suave que el tocar seda, y aquello le agradó mucho, y le sintió a explorar solo lo de arriba y lo de abajo, hasta que su mano llegó a la cúpula, que encontró muy movediza y verdaderamente llena de bendición. Pero por más que buscó por todas partes, no pudo encontrar el alminar, y dijo para sí, oh, alá, qué misteriosas son tus obras, cómo podrá haber una cúpula sin alminar. Después pensó, es probable que este rey encantador no sea hombre ni mujer, sino eunéonuco blanco, eso resultaría mucho menos interesante. Y le dijo al rey, oh, rey, no sé, pero no encuentro al niño. Al oír estas palabras, Aset Uzur le dio tal acceso de risa que le faltó poco para desmayarse. En este momento de su narración, Shereza da vio aparecer la mañana, y discreta como siempre, se cayó.